Continuando con más información, una noticia lamentable, un albañil fue asesinado en horas de la noche en la residencia Las Uvas de la ciudad capital. Escopetazos asesinan a una persona del sexo masculino en la residencia Las Uvas, cuando éste transitaba por una de las avenidas de dicho sector. Autoridades policiales reportaron el cuerpo sin vida del trabajador, el cual se dedicaba a reparar viviendas en la capital. Según informaron los cuerpos rescatistas del 9-11, llegaron al lugar, el ahora obsciso se debatía entre la vida y la muerte, pero lastimosamente no logró sobrevivir. Minutos más tarde, la Policía Nacional y de Investigación se aprestaron a la escena del crimen, donde se constataron que lo habían asesinado de un certero escopetazo en su cuerpo. Al momento del levantamiento no portaba identificación, fue hasta que sus familiares llegaron a retirar el cuerpo de Don Mauro Cruz Ávila de 62 años de edad, el cual fue llevado hasta su lugar de origen para darle cristiana sepultura. El cuerpo del albañil fue retirado en horas de la madrugada por su esposa, la cual lamentó el asesinato de Don Mauro Ávila. Con las imágenes de Isaac Alcerro, les informó Yoniquito para Acción BTV, cara a cara con la noticia.